¿Entonces qué te digo el señor pariente pues? No, pues ahí me digo que le cayéramos al rancho y ahí que nos trajéramos al Ferrari a Capricho que tiene ganas de vernos bailar. Ahí chale una llamada, consta a ver qué te dice. Ok, déjale, ha hecho una llamada para que sepa que vamos llegando ya y que todo esté listo. Compadre, ya venimos llegando con los caballos y con el grupo al heredero de Tierra Caliente. Sí, compadre, estamos esperando por acá en las caballadizas. Adelante. ¿Qué vale? ¿Cómo estás? Bienvenido al rancho. Gracias, gracias. Aquí andamos. Muchachos, pasenle. Bienvenido al rancho. Bienvenido, compadre. Muchachos, nada de rancho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchachos, bienvenido. Buenos días al rancho. Así ve. Ok, que hombre, muchachos, bájense los caballos. Claro que sí, mi compadre. Aquí nos lo bajamos ahorita. Ok, para que se siguen ahorita y estar listos para bailarnos de esta bonita tarde. ¡Gracias! Y me gusta la parranda, y brindar con mis amigos, que me canten herederos, mis canciones y corridos, que me acompañen mi gente, mis hermanos y mis primos. Soy cabrón por los culeras, cariñoso por las damas, tu y yo les cuento negocios. Y muy ágil con las armas, me adentro en papelitos, que es mi firma, mi palabra. Al César, lo que es el César, al Encho, lo que es el Encho, y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho, en la empresa familiar, todo camina derecho. Me voy para mi ranchito, cerquita de Palmar Chico, para pensar bien mis cosas, y para formar mi plan, por el radio doy la clave, pa' que nada salga mal. Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad, al que compuso el corrido, le reitero mi amistad, cantenme lindas canciones, para un hembra enamorar. Música 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 Música